El tercer y cuarto obrero eran recuperados, eran rescatados en esta zona del accidente. Esto ocurre en la avenida Guardia Civil 268 en Chorrillos. Lo que ha comunicado la municipalidad de este distrito a través de las redes sociales es que se va a verificar si es que se contaba con todas las autorizaciones requeridas, si estaban estas vigentes y finalmente el Ministerio de Trabajo lo que va a evaluar es que si se estaba realizando la construcción respetando las medidas de seguridad, si es que los obreros contaban con los implementos mínimos y qué es lo que pasó, qué es lo que produjo que esta pared se viniera abajo. Estas son las imágenes entonces en vivo del rescate del cuarto obrero que había quedado atrapado hasta la cintura luego de que esta pared se diera y se desplomara mientras ellos venían realizando su trabajo como todos los días. Bueno y como el sol está bastante intenso a esta hora, casi al mediodía, han puesto esta plancha de tecnopor para poder cubrir al obrero y poderlo trasladar hasta la ambulancia que está muy cerca de ahí para llevarlo al hospital Casimiro Ulloa. Dos obreros primero fueron llevados a la clínica Mesón de Santé en Miraflores y estos dos, los dos últimos, van a ser llevados hasta el hospital de emergencias Casimiro Ulloa. Ahí están las imágenes. Entonces este cuarto obrero que ha sido por suerte rescatado a salvo. Sino que va a presentar policontuciones como sus compañeros con algunos traumatismos pero de acuerdo a lo que ha señalado el Cuerpo General del Bomberos están bastante estables y de esta manera están siendo trasladados a estos dos centros de atención. La clínica Mesón de Santé en Chorrillos y el hospital de emergencia Casimiro Ulloa. Bueno, entonces de esta manera terminado con éxito este rescate de cuatro obreros de construcción que habían quedado atrapados hasta la cintura en esta obra.